Te besando un bladerito, y las noches me saben Apuro de dolor, y te dando a la paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y te voy viento, avarizando apuro, a la paz Apuro de dolor, apuro de dolor Yo no te tengo a mirar, вз قil truco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!